¡Eh, joder! Eran las cinco, las simbóreas de aquella tarde En una curva digital, Dios, despertarte Se fue tu alma, Inmaculada, volando lejos Quiero dejarte en tu habitación Lo que no sirve para el aire, el cielo El papel de mi padre, para tu madre Un corazón cantando, que ella ya lo ha regalado Y otro niño está jugando Y otro niño está jugando Viviendo con tus limpos ojos, los reyes vagos Viviendo como nace el sol Viviendo anochecer el día Dime quién me lo quiso Y lo que puso a mi vida mía Si Dios Aunque no lo firmara, sabía que donaba la sonrisa De qué no sirven tantas flores Ni los dolores Me dio un inicio, preció ceniza La cinco, era la cinco De la tarde cualquier día Era un reichando Y en sus manos pegazotando A salvar la cuanta fría Un paso doble que hace referencia A un trágico accidente En el que perdieron la vida Varias personas Aquí en la ciudad